7 días para protegernos de todo mal Día 3 Mis hermanitos, estas oraciones son importantísimas porque mientras estemos en esta tierra debemos proteger todos nuestros bienes espirituales y materiales y que mejor que invocar la protección de Dios Él cuida de nosotros Dice la palabra de Dios que donde quiera que estemos si le invitamos para que Él sea nuestro protector nada nos pasará Podemos vivir tranquilos porque nada ni nadie puede hacer daño alguno Todo plan que venga en contra de nosotros la mano poderosa de Jesús hará retroceder todas esas fuerzas enemigas Con mucho amor y con esa fe profunda dispongámonos a hacer estas oraciones Salmo 121 Al contemplar las montañas me pregunto ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor Creador del cielo y de la tierra Nunca permitirá que resbales Nunca se dormirá el que te cuida No, Él nunca duerme Nunca duerme el que cuida de Israel El Señor es quien te cuida El Señor es quien te protege Quien está junto a ti para ayudarte El sol no te hará daño de día Ni la luna de noche El Señor te protege de todo peligro Él protege tu vida El Señor te protege en todos tus caminos Ahora y siempre Mis queridos hermanitos Yo quiero hacer énfasis especialmente En esta oración a la sangre de Cristo Porque la sangre de Jesús Tiene poder para liberar, para sanar Para limpiar nuestros pecados La sangre de Cristo tiene poder Para derrotar a Satanás La sangre de Cristo tiene poder Para protegernos de todo mal Y de todo peligro Así como en Egipto La sangre del Cordero Como Dios anunció a través del ángel Que sería la que iba a proteger Al pueblo de Israel Y todas las puertas Donde estuvieran Marcadas con la sangre del Cordero No les pasaría nada Pues hoy día Ya no es ese Cordero De ese tiempo Sino el verdadero Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por eso vamos a Tener en cuenta esta oración Para mantenernos protegidos De todo mal De todo peligro De toda acechanza del maligno Y digamos Oh querido Jesús Gracias por esa sangre Derramada en el Calvario Porque a través de esa sangre Tú nos limpiaste de toda mancha De todo pecado Por eso quiero Que esa sangre se derrame Sobre todo mi ser Sobre mi corazón Para que quede limpio De toda maldad Como dice la palabra de Dios Para poder tener Esa comunicación directa Con el Creador Porque tú Jesús Nos presenta al Padre Para que Las puertas del cielo Se abran de par en par Y así Alcanzar Las bendiciones Anheladas Vas Hermanito, hermanita A presentar en este momento Todas tus inquietudes Todas las situaciones Difíciles Que estés En este instante Atravesando Entrega en oración Y vas a decir Oh querido Jesús Tú Que allí en el Calvario Derramaste tu sangre Para liberarme De toda Acechanza Del maligno Hoy te pido Que esa sangre Proteja mis bienes Espirituales Y materiales Entrega tus pertenencias Aquí en oración Aquí en oración Entrega Toda preocupación Que te esté robando La paz Oh sangre protectora Sangre sanadora Sangre liberadora Sangre redentora Aquí Aquí a los pies De tu cruz Dios quiero Dios quiero Que esa sangre Borra por todas mis venas Para que sea Sanado De toda clase De enfermedades Entrega tu enfermedad Entrega tu enfermedad La que tú consideres Que está afectando tu cuerpo Por esa sangre Que brotó De las distintas heridas De tu cuerpo Quiero Que esas llagas Sean colocadas En los distintos órganos De mi cuerpo Para que recobre la salud Sello Con tu sangre preciosa Mi cuerpo Que toda enfermedad Sea destruida Por tu sangre preciosa En este instante Quiero también Entregar Mi corazón Para que sea limpiado Con tu poderosa sangre Y coloco el sello De la sangre Que derramaste En la cruz Para que Nada ni nadie Pueda dañar Mis emociones Que mi corazón Quede limpio Para tener paz Para tener la seguridad Querido Jesús Que ya Nada ni nadie Puede hacerme daño Ni con actitudes Ni con palabras Porque el sello De tu sangre Me protege De todo mal De todo plan Que venga en contra Mía Para destruir Mis bienes Espirituales Y materiales Para destruir Mi paz Interior Para desanimarme Por eso Me protejo Bajo tu sangre preciosa Coloco el sello De tu sangre En mi familia En mi casa Que tu sangre preciosa Proteja A mis hijos Lo sello Con esa bendita sangre Poderosa Sello Mi presente Mi pasado Y mi futuro Para tener la certeza Que todos mis sueños Planes Y proyectos Se realizarán Porque estoy Oculto Bajo tu sangre Poderosa Para que Mis bienes Tanto materiales Como espirituales Estén Bajo la custodia De tu sangre Y así Pueda andar seguro Donde quiera Que vaya Que tu sangre preciosa Proteja Todos mis anhelos Que se realicen Porque La protección tuya Es poderosa Esa sangre Liberadora Esa sangre Protectora Esa sangre Redentora Está cubriéndome De cabeza a pies Esa sangre Que vertió Desde La cruz Quiero hoy Que Me cura De Adentro Afuera De afuera Adentro Para que Donde quiera Que vaya Ningún enemigo Pueda hacerme Daño Gracias Señor Querido Dios Tú dices En tu palabra En el Salmo 91 Que enviará A tus ángeles Para que nos cuidan Y nos protejan Donde quiera Que vayamos Que no Sobrevendrá Ningún mal Alguno Porque estas fuerzas Que tú envías Del cielo Nos preservarán De los peligros De las acechanzas Del demonio Nos preservarán De toda contaminación Que pueda Hacer daño Alguno En nuestra vida Personal Familiar O sobre Nuestros bienes Tanto espirituales Como materiales Por eso Quiero invitar A miles Y miles De ángeles Para que desciendan Donde quiera Que vaya Que la artillería Del cielo Descienda Comandado Por San Miguel Arcángel Que es el príncipe De los ejércitos Celestiales Para que batallen En todo momento Donde El malhechor Quiera Poner Obstáculos Sobre mis sueños Planes Y proyectos En este instante Hermanito Hermanita Vas a imaginarte Miles y miles De ángeles Que descienden Al lugar Donde tú Trabajas Al lugar Donde tú Vives Y vas a Imaginarte De donde Quiera que vayas Miles y miles De ángeles Están Acompañándote Por eso Vas a decir Hoy quiero recibir Miles y miles De ángeles Para que me cuiden Y me protejan Según la promesa Que tú Que tú querido Dios Hace a cada uno De tus hijos Para que Nada y nadie Pueda Hacer daño A alguno Me apropio Me apropio De esta palabra Bendita Que tú Revístanse De Dios Para que Puedan Para que puedan Resistir En el día Malo Y mantenerse Firmes Después de haber Superado Todos los Obstáculos Permanezcan De pie Ceñidos Con el cinturón De la verdad Y vistiendo La justicia Como coraza Calcen Sus pies Con el celo Para propagar La buena noticia De la paz Isaías 54 17 Pero nadie Ha hecho el arma Que pueda Destruirte Dejarás callado A todo El que te acuse Esto es Lo que yo doy A los que me sirven La victoria El Señor Es quien lo afirma Deuteronomio 24 Porque el Señor Su Dios Los acompaña Y el combatirá En favor de ustedes Para darle la victoria Sobre sus enemigos Hoy el Señor A través de estas Promesas Tan grandes Nos da la seguridad Que el Está con nosotros Y en cualquier momento Difícil Que se nos pueda presentar Siempre Nos va a dar La victoria Él dice Además que nos Protegerá Y nos da Una exhortación En El versículo De Efesios Dice Protéjanse Y resistan Al diablo Porque Las fuerzas Del mal No podrán Dominar A los hijos De Dios Sí Porque nosotros Tenemos lucha Sí Dice Porque la lucha No es contra Sangre Ni carne Sino contra Huestes De maldad Pero Eso que nos dice El Señor Que nos protejamos ¿Cómo se puede lograr A través de la oración Teniendo en cuenta Sus promesas Hagámoslo Siete días Es como El Señor Cuando le dice A Josué Que diera Siete vueltas Alrededor de la muralla Hermanitos Nosotros podemos Tener unas murallas En este tiempo Unas murallas Que no dejan avanzar En todos los sentidos Nuestras vidas Y Llega un momento Que nos sentimos Como Abatidos O estancados O bloqueados Y uno quiere salir Y luchar Pero hay una fuerza Extraña Hoy nos dice El Señor Que Esas fuerzas Son espíritus De maldad Pero Si nos protegemos Hermanitos Con la gracia de Dios Y que mejor Haciendo estos siete días De Protección Nos garantiza Su palabra hoy Que siempre Nos dará La victoria Tú nunca vas a ser Derrotado No vas a ser Fracasado No vas a quedar Ahí Bloqueado No hermanitos Porque el Señor Nos promete Que nos da La victoria Apropiate Estas Promesas De hoy Te daré La victoria Dice el Señor A ti Y a mí Recibamos Esa palabra Que es Verdadera Y que se va a cumplir En cada uno De los que estamos Haciendo Estos siete días Démosle Démosle Gracias Al Señor Por esta palabra Tan hermosa Que tiene Para sus hijos Palabras Consoladoras Que fortalecen El alma Y el espíritu Si lo creemos En nuestro corazón Y digamos Querido Dios Querido Dios Gracias Porque Necesitaba Una palabra Como la de hoy Sentir Que no estoy Solo No estoy Sola Que Tú me Proteges Donde quiera Que vaya Sentir Que voy a Alcanzar La victoria Sobre esta Situación Que se me Ha presentado Saber Que tú dices En tu palabra Que Pase lo que pase Tú estás Conmigo Dile al Señor Esas palabras Siento Tu presencia Y también Creo En tus promesas Especialmente En que Ya no temeré Porque voy a Obtener Los resultados Favorables Todo a mi favor Va a salir Esta situación Que tú conoces Señor Un poco Difícil Pero contigo Tendré la victoria Sobre este problema Cuéntele Repítele Al Señor Ese problema Que tienes Y que Quizás Te debilitas En determinados Momentos Al no Ver El resultado Como tú Lo esperas Y dile Al Señor A partir De esta oración Sé Que no temeré Mal alguno Porque tú Me proteges Me guías Y me das La victoria Hermanito Hermanito Hermanita Visualice Ya La bendición Que estás Anhelando Cree Y repite En acción De gracias Como si ya Hubiese recibido La respuesta Dile al Señor Gracias Porque ya he Conseguido Esta bendición Tan esperada Hermanitos Recordemos Que la Santísima Virgen María Ella siempre Protege A sus hijos De corazón Digámosle Oh querida Madre Tú Que con tu Manto Precioso Nos protege De la mirada De Satanás Tú que eres La enemiga Esas fuerzas Del mal Por eso Queremos Acogernos Bajo tu manto Para que Todo plan Que venga En contra De nosotros Tu Madre Santa Con tu pie Virgenal Aplaste A Satanás Y así Poder Tener esa seguridad De tu Intercesión Tener la seguridad Que nada Ni nadie Podrá hacernos daño Porque Bajo Ese manto De gracia Tú nos Conservarás Todos los días De nuestra vida Por eso Gracias Madre Santa Sabemos que Tú nos tienes En tu corazón Y así Podemos Tener Esa alegría De Andar Donde quiera Con esa Gracia divina Madre Santa De protegernos De todo peligro De todo peligro Y de toda mancha Que pueda llegar a nuestro corazón Por los engaños De El devorador Que roba las bendiciones a los hijos de Dios Pero tú Pero tú Defiende todas nuestras bendiciones Gracias 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 María Santísima Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Envuélveme con tu presencia Amén 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 Cúbreme con tu presencia Cúbreme con tu presencia Te invitamos mañana a que continúes haciendo el siguiente día de esta poderosa guía de oración. Siete días para protegernos de todo mal. Mis hermanitos que se han dispuesto durante estos siete días a recibir toda clase de bendiciones, especialmente la de protección. Porque cuando uno se siente protegido, anda tranquilo y todo le sale bien. Y qué mejor tener esa certeza de que la mano de Dios va con nosotros protegiéndonos donde quiera que vayamos. Y las promesas que nos tiene día tras día son para ti y para mí. Creámosla y nuestra vida va a ser transformada, va a cambiar totalmente. Por eso no te pierdas un solo día y recomienda esto a muchas otras personas porque hoy día vivimos temerosos por la inseguridad en todo sentido. En el presente, inseguridad para el futuro, en donde quiera que vayamos, pero con el Señor andaremos firmes, felices y abriendo caminos grandes de bendiciones de la mano de Dios. Si tienen hermanitos algún comentario, qué maravilla porque nos apoyan. Yo recomiendo este, pero tú puedes colocar el que considere. Y esto nos ayuda a estimular cada día a subir más y más videos porque son muchos los videos que diariamente el Señor tiene para ti y para mí a través de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Para que tú encuentres la respuesta, la solución en cualquier circunstancia de tu vida. Ahí en nuestro canal hay diferentes videos que te pueden ayudar tanto para tu crecimiento espiritual como para la necesidad en el momento. Bueno, puede ser esta frasecita para el comentario. Señor, sé que tú me proteges ahora y siempre. Tu mano está sobre mí. Hermanitos, comparta esta experiencia de estas oraciones para que tu familia, tus amigos también puedan andar seguros donde quiera que vaya. Porque la mano de Dios estará sobre ellos. Y si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla a este número o este WhatsApp. Sí, hermanitos. Aquí el Ministerio de Intercesión estamos orando todos los días por tus necesidades. El número es 322-273-1502 o al correo electrónico fucumin arroba gmail punto com. Dar un me gusta a la manita izquierda. Mis hermanitos, ojalá te vuelvas multiplicador. Comparta todos los videos que tenemos en nuestro canal y así vamos a ver la gloria de Dios. El mundo entero conocerá quién es Jesús de Nazaret y lo que Él hace. Y las promesas de Dios se cumplirán en tu vida y en la mía. Los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera. Igualmente, dar un me gusta a la manita izquierda. Suscribirse si no lo han hecho. Mis hermanitos, tenemos todos los días las buenas noches con Jesús para que tengan un sueño restaurador. Y también los evangelios a través de la palabra que da vida y muchos videos más. Así que entra a nuestro canal y te harás parte de nuestra familia María Inmaculada, Casa de Oración. Los quiero mucho, mis hermanitos. Reciban un abrazo de mi parte. Cuenten con mis oraciones. Cúbreme con tu presencia, lléname de ti, envuélveme con tu presencia. Amame, Señor, cúbreme con tu presencia. Y lléname de ti, envuélveme con tu presencia. Y lléname de ti, envuélveme con tu presencia. Amame, Señor, cúbreme con tu presencia. Amame, Señor, cúbreme con tu presencia. Lléname de ti, envuélveme con tu presencia. Llámame Señor, cúbreme con tu presencia Y lléname de ti